¿Qué es la gestión de la alcaldía? Se ha logrado finalmente esta gran obra para el servicio a la comunidad. El día 24 de agosto tendremos ya la recepción técnica por parte de la empresa social del Estado Pasto Salud de la infraestructura y de la dotación en pleno funcionamiento para que sea habilitada por el Instituto Departamental de Salud. Y también se ha propuesto que una vez recepcione la S Pasto Salud, la infraestructura y dotación, entrará ya el proceso de habilitación. Se va a descongestionar los demás hospitales abriendo una cobertura ya para lo urbano de aquí de Pasto y para los corregimientos en general y para toda la gente que lo vaya a necesitar, bienvenido sea. Que aquí tienen nuestro hospital, nuestra lucha para ellos. Ojalá, pues uno no quiere que se enfermen, ¿no? Pero pues en una emergencia, una urgencia, una atención inmediata, que aquí está.